Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conozcáis yo soy Melanie y como ya lo he visto en el título, hoy os vengo a contar como ha sido mi experiencia tanto en la operación como en el postoperatorio, después de haberme hecho una mastopecia y una abdominoplastia con pliegadura de recto y una etnia umbilical ahí de sopetón al completo, me habéis hecho muchísimas preguntas tanto por aquí por Youtube como por Instagram, que de hecho por allí os dejé una cajita de preguntas para que ustedes me hicieran las preguntas y las dudas que teníais y yo aproveché a grabar este vídeo y así pues responderos que por cierto, si no me sigues por Instagram, a qué estás esperando, os lo voy a dejar por aquí y allí pues podemos hablar un poquito así de tú a tú y os subo historias en directo, no como aquí que los vídeos son un poquillo atrasados de algún que otro día así que nada, voy a empezar por lo primero, dónde me he operado, quién me ha operado a mí esto en colaboración, esta operación me la he constegado yo 100% pero bueno, como a mí me ha gustado tanto y estoy tan contenta con el resultado yo os lo voy a recomendar, igual que os recomiendo el detergente que uso y las cosas que me gustan siempre yo me he operado con el doctor Escobar él pasa consulta aquí en Huelva y también en Tomares en Sevilla pero opera en Sevilla, en el hospital Fátima es un hospital privado que tiene también UCI por el peor de los casos que te pueda pasar algo es un hospital que está bastante bien preparado ya subí un vídeo donde os cuento de qué he operado y por qué me he operado, que lo voy a dejar por aquí arriba por si no lo habéis visto y queréis ir a enteraros esta de qué se ha operado o por qué se ha operado pues lo dejo por aquí arriba y así podéis ir a verlo y nada, a mí me ha operado el doctor Escobar que me súper encanta, yo aquí en Huelva fui a ver a dos cirujanos entre ellos el doctor Escobar y otro el otro no me gustó nada, pero bueno, no voy a decir el nombre ni voy a decir por qué no me gustó ni nada pero lo que más me gustó del doctor Escobar es que me dijo las cosas claras tanto lo bueno que me iba a pasar tanto lo malo que también me podría pasar eso a mí me gustó, a mí no me gusta que tú me digas ay, qué bien vas a quedar esto no duele nada, la semana vas a estar estupenda vas a poder hacer vida normal a los 15 días mentira, o sea, eso es mentira y a mierda, esto Escobar me lo dijo o sea, hasta el mes no vas a poder hacer vida normal las primeras semanas, semana y media vas a estar como una mierda vas a necesitar ayuda de todo el mundo porque no vas a poder, literal, ni limpiarte el culo así que eso fue lo que me gustó de él me contó los pros y los contras de las operaciones que yo me he hecho y a mí eso pues me gustó me gustó su sinceridad y aparte me sentí como, no sé confiaba mucho en él aparte de que es un pedazo de profesional vamos, ya os digo, yo estoy súper contenta y os lo recomiendo muchísimo y yo ingresé el día 22 de agosto de... sí, de agosto hoy estamos aquí en mi vida a 16 de septiembre así que el 22 de septiembre haré ya un mes desde que he operado todavía no ha hecho un mes y yo estoy bastante bien todavía no estoy recta del todo porque bueno, sigo llevando la faja que la tengo por aquí ahí sigo llevando la faja que tengo que llevarla un mes completo y la faja pues te tira un poquillo y es un poco incómodo la operación falló súper bien yo me he hecho una mastopecia que lo que es la cicatriz es en forma de T invertida os voy a dejar por aquí una imagen de cómo es la cicatriz para que os hagáis una idea a mí a día de hoy apenas se me nota los puntos eran puntos internos o sea, yo solamente tenía un punto aquí abajo de esta cicatriz que baja para acá y un punto aquí de esta cicatriz que iba para allá pero no un punto sino lo que es el cadito el nudito del punto que iba cosido hasta aquí y ayer ya me lo quitaron y no me dolió nada al quitarmelo y nada ¿qué me he puesto en el pecho? he puesto prótesis redondas ¿por qué? porque las anatómicas yo en mi caso que lo que tenía era el pecho muy caído y muy vacío después de las dos lastancias las prótesis anatómicas para mí eran vamos que no me las ponía o sea que a mí prótesis anatómicas no me las ponía porque se me iban a ver vacías por arriba igualmente entonces yo la prótesis que tengo es prótesis redonda y así me da un poco de volumen en la parte de arriba para hacer un buen escote y que quede bonito a mí personalmente a mí no me gustan los típicos pechos que son como dos pelotas y que se ven de lejos que tienen los pechos operados yo eso no lo quería y yo eso se lo dejé muy claro al cirujano y él me dejó a mí muy claro que me olvidara porque así no me iba a quedar a mí por mi constitución y por mi tipo de piel mi piel tiende a caer así que a mí ahora mismo sí tengo dos pelotas pero cuando vayan pasando los meses a mí el pecho va a tender a ponérseme en forma súper natural así que yo es lo que quería me he puesto 300 centímetros cúbicos en cada uno que es súper poco pero yo soy una persona súper pequeña y también le dejé claro que no quería unos pechos muy grandes porque soy muy chica porque yo mido unos 56 y mi espalda es esto y si yo me pongo dos tetos ras que a mí a mí personalmente los pechos grandes grandes no me gustan pues me iba a ser más bajita me iba a ser más gorda y para mi gusto me iba a ser incluso más vieja entonces yo le dejé claro que yo quería mi tamaño original pero bien puesto todavía la tengo súper inflamada de hecho me ha dicho que como me va a quedar no tiene nada que ver como lo tengo ahora que me va a quedar todavía así más asentadita y bueno ya la inflamación sí es verdad que va bajando con respecto a los primeros días pero aún así todavía la tengo súper inflamada a mí el pecho no ha dolido absolutamente nada normalmente cuando tú te haces la operación de pecho solo si te duele sobre todo si en la primera operación porque te tienen que hacer lo que es la bolsita esta para que para meterte la prótesis y eso ostras eso dicen que duele muchísimo pero yo al haberme hecho los pechos con la barriga a la vez ya el cirujano me lo dijo me lo dijo antes que a mí el dolor se me iba a reflejar solo en un solo sitio y que es lo que más duele por la barriga entonces a mí solo me ha dolido la barriga yo de los pechos es que ni me he enterado después pasamos creo que de arriba ya lo he dicho todo pasamos a la parte de la barriga yo tenía mucho bueno tampoco mucho habrá personas que tengan más exceso de piel pero yo tenía mucho exceso de piel en la barriga y también tenía diastasí la diastasí es que cuando tú te quedas embarazada y la barriga agranda pues los músculos de los abdominales se te ponen un poco así abiertos y después cuando pares pues los músculos abdominales normalmente se tienen que volver a cerrar así por completo pero yo en mi caso pues los músculos no se me cerraron del todo la membrana que los agarra que los une la mía estaba floja entonces por eso los abdominales se me quedaban abiertos también tenía en el ombligo una hernia que en un principio pensábamos que me iba a tener que poner una malla como la típica hernia de toda la vida pero al final resultó que no que luego a la hora de abrirme pudo solucionarlo simplemente metiéndolo para adentro porque no era la hernia tan grande como nosotros pensábamos y a la hora de cerrar el músculo pues se pudo cerrar así así que mejor porque si no todavía la recuperación hubiera sido más joya de lo que ha sido cuando te hacen las dominoplastias pues te abren de cadera a cadera lo que es una raja ahí de cadera a cadera te levantan la piel hasta aquí arriba hasta el esternón y te cosen tipo como si fuera un corsé te cosen el músculo abdominal y te lo cierran después te estiran en mi caso me arreglaron la endia y después te estiran la piel lo más estira posible y te cortan el exceso de piel te hacen tu boquetito nuevo del ombligo y ya está pues te cosen y punto llevas una cicatriz de cadera a cadera pero por ejemplo yo en mi caso la tengo bastante bien creo que me va a quedar prácticamente prácticamente invisible lógicamente invisible no me va a quedar porque es una cicatriz y las cicatrices quieras o no pues se notan pero a mí me da absolutamente igual además está súper va y no se me va a notar vamos prácticamente ni con los bikinis se me va a notar puntos de la barriga también son los que son o sea lo que son los puntos de los abdominales esos puntos tú ya los llevas de por vida es prácticamente imposible de que se abran tiene que ser que haga un esfuerzo extremo o lo que sea para que se te abra que poderse te abrir se te pueden abrir además a mí el cirujano me lo dijo pero es uno de cada yo no sé cuantísimos casos que es algo muy difícil muy difícil muy difícil que te pase de hecho yo puedo volver a hacer deporte yo puedo ahora hacer abdominales que antes no podía hacerlo y puedo hacer cualquier tipo de ejercicio y coger cualquier tipo de peso que no tengo riesgo de que eso se me abra porque eso está cosido y cosido y cosido y cosido puntos de lo que es de cadera a cadera son también puntos internos o sea tú no tienes un punto un punto un punto un punto no son puntos internos tú no te ves nada solamente que aquí y aquí tiene pues el nudito y el cabito que a mí ya pues me lo han cortado también y yo ya no tengo ni un punto así por fuera colgando y nada también he cicatrizado súper bien yo a la semana semana y algo ya no tenía apenas nada y nada yo con el doctor Escobar he estado yendo toda la semana y me estaban dando carboterapia creo que se llama no sé si lo estoy diciendo bien pero bueno es como una máquina con un cablecito y una agujita en la punta que te pincha en la cicatriz y en zona donde tienes hematomas y lo que hace es que drena ese hematoma drena y mejora pues para que no tengas tantos hematomas en la barriga suelta como una especie de aire bueno una especie de aire no suelta aire pero yo creo que no sé si es oxígeno no sé qué es lo que sale exactamente pero hace que eso mejore muchísimo y la verdad que hace bastante porque llegabas con hematomas y te ibas prácticamente sin hematomas porque hace que que drene y después en la zona del ombligo yo tenía por fuera 8 puntos que ya también me los quitaron ayer y después por dentro pues más puntos pero que esos puntos se disuelven solo y no tienes que ir quitándotelo ni nada después los drenajes yo en mi caso los drenajes los llevaba en el pubis o sea si mi cicatriz estaba aquí yo los drenajes los llevaba abajo otros cirujanos y otras adominoplastias te ponen los drenajes en las puntas de la cicatriz pero yo no yo los llevaba abajo en el pubis eso creo que ha sido lo que peor he llevado porque duele porque los drenajes entran por ahí que son dos agueros como medio de gordo y lo que es el cablecito del drenaje te llega hasta aquí uno era hasta aquí como más al pecho y el otro hasta aquí arriba entonces a mí ya el último día yo me agachaba así un poco y se me clavaba el cablecito este aquí arriba y era súper desagradable y aparte porque tienes que ir con las dos bolsitas de los drenajes colgando a la hora de hacer pipí y mover los cables y bajarte la braguita y demás pues quiera que no te jala un poco y te duele las cosas como son a mí lo que más me ha dolido creo que han sido los drenajes y lo que más me ha incomodado han sido los drenajes la faja también a mí los primeros días me hicieron incluso ampollas y heridas en las pardas porque se hacen unos pliegues y como la faja va a subir a apretar pues me hacían heridas rozaduras incluso sangre horrible lo pasé fatal con la faja después también pica la faja es lo peor de verdad pero ya una vez que es a la semana que me quitaron ya lo que es lo que te ponen en el quirófano y yo ya me podía curar en casa que fueron a los 4 o 5 días yo ya me podía curar en casa yo lo que hice es ponerme una camiseta que ya me habéis visto en los blocos la camiseta esta y encima me ponía la faja entonces no se te clavaba la faja directamente sobre la piel sino que tenía la camiseta de algodón que te protegía bastante también me daban allí en la clínica cuando iba toda la semana me daban una especie de masaje con una maquinita que eso no desprendía ni calor ni frío ni nada era simplemente un masaje que no dolía y eso era para la inflamación para bajar la inflamación de la barriga la anestesia ha sido anestesia general a mí me han dormido o sea me pusieron aquí una vía y me metieron un chute ahí de anestesia que yo me quedé así sin dormir en un segundo yo iba a cagar de miedo porque yo no me he anestesiado nunca a mí para la cesárea si es verdad que me sedaron un poquito así con una mascarilla y mi despertar fue de verdad horrible mi despertar fue una pesadilla y yo iba temiendo de que fuera así pero para nada a mí me pusieron un poco de sedante o yo no sé aquí en la vía que me dijo te vas a empezar a encontrar cansado te vas a empezar a entrar sueño en un segundo y efectivamente me noté una flojera en los hombros increíble y le dije y yo a la anestesista esto está empezando ya hace efecto y me quedé dormida así tal cual la anestesia general sí es la que te intuban te meten un tubo yo de eso no me he enterado de nada porque te lo ponen ya cuando estás dormida y te lo quitan cuando estás dormida entonces tú te duermes así y te despiertas así estupendamente y a mí me daba mucho miedo la anestesia porque al final no deja de ser un riesgo es una anestesia y a mí me daba miedo yo iba con pánico más por la anestesia que por lo que era la cirugía porque confiaba muchísimo en mis cirujanos y al final es una cirugía muy grande pero no es una operación de corazón abierto ¿sabéis? que tiene su riesgo o una operación para dentro de las tripas ni nada de eso era una operación digamos más superficial entonces yo por ese lado iba tranquila pero a mí la anestesia de verdad me ha dado un miedo increíble y sé que a la mayoría que tenéis ganas de operaros es lo que más miedo os da pues yo por ejemplo en mi caso yo me quedé dormida y me desperté al segundo y tan tranquila y tan bien yo lo que sentí al despertar fue como como mucho cansancio como si cuando te duermes una siesta de más tiempo de la cuenta y te levantas súper cansada y así pues eso es lo que yo sentí no sentí más nada desperté súper bien pero si es verdad que después al cabo de rato cuando ya me bajaron a la habitación me empezaron a entrar náuseas y vomité la gente me decía ay Dios mío vomita con una aduminoplastia es lo peor del mundo mentira o sea yo vomité recién operada tú todavía estás anestesiada tú todavía tienes esto dormido te molesta un poco pero porque te tienes que inclinar así y estás súper apretada pero no sientes un dolor de morirte ya te lo digo vamos para nada si es verdad que ya luego al día siguiente pues si sientes más dolores porque ya se te quita el efecto de la anestesia y estás más dolorida te tienes que levantar día siguiente yo me operé un lunes por la mañana y hasta el día siguiente por la mañana no me pude levantar me hicieron una analítica para ver si estaban todos los valores bien y como estaban todos los valores bien yo me encontraba bien y tenía apetito y todo eso pues ya me dijeron eh apoya te puedes levantar muy poquito a poco tú primero te sientas te lleva unos 10 minutillos porque lo más posible es que te encuentres marea yo por ejemplo no me maree para levantarte necesitas que alguien literal como una muñeca te levante porque tú no puedes hacer esfuerzo ni con los brazos yo porque tenía la mastopecia ni con la barriga porque duele mucho pero bueno Juanma ya sabéis que me levantaba y todo y como yo soy muy chica y muy poca cosa pues se me mueve con muchas facilidades y después ya al ratito pues ya te dice ya puedes ponerte de pie y eso es lo peor porque tú dices ostras que así es lo máximo que llego el dolor que tienes aquí es para morirte en las pardas porque acarreas torpeso con el lumbago con esto de aquí como se llame entonces tú andas así porque tu piel no te da más aparte eso que tú tienes todo esto cosido también que eso quiera que no te tira y te hace que no puedas estar recta y ya os digo soy yo a día de hoy y todavía no me puedo poner recta al 100% voy así un poco como derretía como jorobeta pero bueno en general mi experiencia ha sido buena yo pensaba que iba a ser mucho peor de lo que ha sido si necesito o sea si tienes pensamiento de hacerte esta operación hablo de la dominoplastia que sepas que vas a tener que tener ayuda de una persona mínimo dos semanas para absolutamente todo para ducharte para secarte para que te limpien el culo para que te incorporen para que te acuesten para todo yo dormía en el sofá prácticamente sentada porque no me alcanzaba o sea no podía estar tumbada y con las piernas en alto o sea yo es a día de hoy y no puedo dormir tumbada y con las piernas rectas porque me tira todavía demasiado entonces yo lo que hago es que me pongo unos cojines debajo de las rodillas y así tengo como las piernas más en alto y ya está pero vamos ya os digo con las pastillas y eso que te mandan que te mandan antibióticos calmantes sobrecito para ir bien al baño y todo eso se hace súper llevadero ya a la semana y media dos semanas ya no te tomas nada y ya no necesitas en realidad nada porque no te duele nada lo peor ya te digo es la faja que es muy incómoda pero al final incluso la faja te acabas acostumbrando y la llevas y no te das ni cuenta como me pasa a mí ahora mismo al revés cuando me la quito me siento como desprotegida y es una sensación súper rara la que te entra porque es como Dios mío que floja estoy no te salen ni las palabras por me ya las faja y nada pues creo que no se me olvida nada así en general hay algunos cirujanos que la dominoplastia la hacen con anestesia epidural pero el mío no el mío la hace con anestesia general el mío y muchos otros pero el mío me la hizo con anestesia general yo le pregunté el por qué y él me dijo porque con la epidural tú o sea la epidural te duerme de cintura para abajo pero no hasta el esternón que es lo que él me despega hasta el esternón y aparte tú con la epidural respiras por ti misma sin embargo con la anestesia general es una máquina la que respira por ti y lo que es la barriga tú no la mueves entonces a la hora de coserte el músculo puede coserte o sea puede terminar antes la operación porque te cose más rápido no tiene que estar esperando que tu barriga baje y lo que es luego el resultado pues es más mucho mejor porque te puede apretar todavía más el músculo al no tenerlo en movimiento así que pues nada esa ha sido mi experiencia en realidad ha sido fantástica esperaba que iba a ser mucho peor de lo que en realidad ha sido y os voy ahora a contestar a las preguntas que me habéis hecho por Instagram y también por aquí que las tengo aquí preparadas y así pues resuelvo también vuestras dudas ¿dónde te lo has hecho y cuánto te costó? pues ya os lo he dicho me lo ha dicho el doctor Escobar que tiene clínica aquí en Huelva y también en Sevilla y opera en el Hospital Fátima de Sevilla ¿y cuánto me costó? esta ha sido la pregunta más, más, más hecha cada operación tiene un precio cada cirujano tiene un precio y yo he necesitado una cosa que a lo mejor tú no necesitas o lo tuyo es más caro o tú necesitas otra cosa y es más barato o lo que sea a mí todo me ha costado 13.000 en mi caso mi clínica financia así que de lujo o si no creo que no me hubiera podido operar puedes pagar parte así así y parte financiado o financiarlo todo o pagarlo todo así o ya como a cada uno le convenga así que a mí lo que me ha costado ha sido 13.000 euros siguiente pregunta ¿te has arrepentido de haberlo hecho? pues lo volverías a hacer 100% sí de hecho creo que si yo llego a saber tanto el resultado como lo gratificante o sea tanto lo bien que me iba a sentir yo ahora tanto que tampoco ha sido para tanto el dolor yo me lo hubiera hecho antes y no hubiera esperado tanto porque yo he esperado mucho por el miedo que tenía y yo a día de hoy no me arrepiento al revés me alegro muchísimo de haberme lo hecho y creo que me lo tenía que haber hecho incluso antes ¿lo has podido pagar por mensualidades o entero? pues ya lo he respondido se puede financiar o lo puedes pagar también así de sopetón o puedes pagar parte financiado y parte de sopetón ¿te pusiste silicona o qué te hiciste? sí yo en mi caso me he hecho una mastopecia que es una elevación del pecho con prótesis pero también te lo puedo hacer sin prótesis por ejemplo mi cirugano me dio la opción de hacérmela si me la quería hacer sin prótesis lo que pasa que como me tenía que quitar muchísima piel el pecho se me quedaba como yo digo como el de una niña chica cuando le empiezan a salir y solo tiene un piquito así pues así se me van a quedar demasiado pequeñas porque yo tampoco es que tuviera un pecho para decir pues mira una reducción no entonces yo en mi caso para que me quedara como yo quería que me quedara me tenía que poner prótesis hola Mel ¿has ido por lo privado? sí por supuesto ha sido por lo privado que yo tenga entendido este tipo de operaciones hablo de la dominoplastia por desgracia no lo hacen en la seguridad social ¿enseñarás tu barriguita? pues por supuesto estoy deseando de ponerme un bikini de hecho cuando pueda quitarme ya la faja lo primero que voy a hacer va a ser bromarme un bikini o sea tengo ahí un bikini nada más que me pedí en Shane porque ya sabía que me iba a operar y quería tener ahí un bikini y me lo pienso de poner o sea lo primero que hago va a ser ponerme un bikini y verme hasta los 3 meses yo no puedo dormir de lado ¿por qué? porque se te puede mover las prótesis y quitarse te una aquí y la otra en Pekín hola Mel ¿las dos binoplastias cómo ha ido? el posoperatorio es duro quiero hacérmela es duro pero es duro porque no puedes hacer absolutamente nada necesitas ayuda para todo la faja es muy incómoda pero no es muy doloroso de hecho yo a los 15 días ya me he quedado aquí en mi casa sola con los niños lógicamente sin cogerlos en brazos y sin hacer absolutamente nada porque no puedo hacer nada pero lo que es de dolor ya os digo a mí lo peor ha sido a día de hoy lo que más me duele es el pubi porque lo tengo muy inflamado y es lo que me duele pero vamos tampoco es un dolor para morirse es un dolor súper llevadero y la última pregunta ya ¿para qué son los drenajes? pues los drenajes son para que salga toda esa porquería y todo ese exceso de sangre de después de la operación entonces te pones los drenajes yo en mi caso los llevé una semana y a la semana ya te los quitan y ya está que ha sido lo peor ya os digo los drenajes han sido horribles lo que más me molestaba y lo que más me dolía los drenajes y hasta el día de hoy lo único que me molesta es donde tenía los drenajes así que pues nada eso ha sido todo lo que me habéis preguntado si se me ha pasado alguna pregunta por harto dejármelo por aquí abajo si queréis y os lo contesto así en directo que yo creo que lo he contestado todo creo que no se me ha pasado nada pero bueno si no ustedes me lo dejáis por aquí abajo y yo os lo respondo estoy muy contenta la verdad que volvería a hacerlo porque me hace sentir o sea yo ahora soy otra persona me siento súper contenta me siento súper segura que es lo más importante y me ha dado eso que me faltaba que era autoestima que no lo tenía desde hace mucho tiempo y es algo importante yo creo ¿sabéis? verse guapa verse bien y sentirse contenta al 100% así que nada que gracias por verme un día más que si no estás suscrito y te quieres suscribir pues yo te invito que es totalmente gratis también te voy a volver a dejar por aquí mi Instagram por si quieres y nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo adiós por si no te preocupes de que no te preocupes por si te preocupes por si te preocupes por si te preocupes Gracias.